Sevilla tiene un gran potencial y los turistas lo saben. A pesar del calado del río, la capital andaluza se está consolidando como destino de cruceros de nivel, lo que repercute positivamente en la economía y en el empleo local. El puerto de Sevilla empezó a potenciar este sector hace 12 años y su impacto se nota. Los cruceros que llegan a orillas del río Godalquivir son pequeños, pero con turistas de alto nivel adquisitivo y, sobre todo, que repiten. Según un estudio de turismo andaluz realizado en Málaga y Cádiz, este segmento deja 40 euros por turista y día, por lo que la repercusión en Sevilla sería de 880.000 euros anuales, ya que pasan por Sevilla 22 pasajeros de media al año. Amable Esparza, jefe del Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Comercial de Cruceros de la Autoridad Portuaria Sevillana, ante estas cifras subraya la importancia de los cruceros para Sevilla y para la visibilidad del puerto en la ciudad, aunque el puerto es consciente de que su negocio es otro, de hecho, de los 1.200 barcos que pasan por el puerto al año, solo unos 70 o 75 son cruceros. No hay mar ni costa, como en Málaga y Cádiz. Aún así, Sevilla está en la tercera posición en Andalucía en tráfico de pasajeros, con la particularidad que los buques llegan por el Godalquivir.